Bueno, Meganebra Monkey representa para nosotros el todo, por el todo, en pro a la música, hecha a nivel nacional. Para nosotros representa, bueno, idea, o una, por decirlo así, llamarlo una curiosidad creativa, un proceso de evolución creativa, musical, que nos gusta, por sobre todo tratar de ser innovadores dentro del género, de la música, el rock electrónico, y bueno, para nosotros es algo muy interesante, poder hacer un tipo de música muy bien, ahí, básicamente es un tipo de música muy bien. ¿Para qué sería la libertad total de expresarme en lo que quiero hacer? Sí, este, originalmente el concepto fue, no sé, música electrónica, pero ya después que entró cada uno de los integrantes, ya la idea fue como madurando y cada quien dando opciones o entregando su influencia para el género, y bueno, o sea, de ahí es que es ilimitado la manera de componer, a la hora de experimentar no nos podemos dar un límite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!